¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Amairali Pacheco, bienvenidos a Los Noticortos desde el Cuarto de Progreso, vamos a la información. Son hermanos de la comunidad de Peto, Yucatán, se dieron a conocer por ser los elegidos para estar en la portada de la constitución en lengua maya, se sienten orgullosos de aportar su granito de arena. La lengua maya es una de las 63 lenguas que predominan en el país, aunque son muy pocas las que se han traducido. En esta ocasión, presentaron la primera actualización con las leyes modificadas. El objetivo es que los habitantes mayablantes conozcan sus derechos. Hacer llegar estos ejemplares a los que tienen que ver con las comunidades mayas. En principio lo que queremos es difundir el trabajo, pero también que se use, que se aplique. Entonces hoy se van a entregar ejemplares a algunos de los compañeros que sabemos que están trabajando con las comunidades. Se pretende que la constitución sea distribuida en dependencias, instituciones, juzgados, entre abogados e intérpretes, con el fin de ayudar a todos los presos que por no hablar español no pueden defenderse. Para apoyar a los traductores, a los intérpretes, a los legisladores, pero también a los abogados que entiendan que esto se tiene que hacer efectivo en la lengua maya. Aquí lo único que siempre hemos dicho a los diputados es que hay una ley general de derechos lingüísticos que no se hace efectivo. Entonces ese es el objetivo de esto, empezar a usar la ley general de derechos lingüísticos. Las autoridades aseguran que son pocas entidades que han traducido su constitución a su lengua origen. La maya es una de las que ya existen. Reportó para Noticortos, David Villalobos. Esto ha sido todo de los Noticortos, nos vemos hasta la próxima.